bueno es bueno en su falasco santos una cosa que tuviera que no te da cuenta bueno vamos a empezar con los numéricos que son los más fáciles límite cuando tiende a de f de x el programa es normalmente se actualizará si o está conectado a internet y él solo si un número la niña te ríes cuando empiezan los problemas cuando hay una fracción aquí no porque aquí da un número el problema es bueno problema problema uno que está que ha parado tiene siete niños no tiene para darle de comer esto ya un problema una indeterminación porque da cinco partido cero pero un número partido cero que tiende bien cuando da eso hay que hacer los límites por la derecha y por la izquierda vale y es una asíntota como tiene todo como hace tú los límites con la calculadora pensando yo lo hago pensando dos por la izquierda que número que no es bueno dímelo entonces aquí que pongo venga a otra cosa y cuando queda esto que hago voy a hacer lo pita copiar pero te tengo que meter en el word primero simplificar vale factorizar y simplificar límite cuando x tiende a 2 de factorizar lo de arriba se simplifica y queda x más 2 2 más 2 es 4 vale otro tipo de esto pues ahí en el libro hay cuando da infinito menos infinito vale te queda una reacción menos otra reacción a entonces hay que operarlo cuando hay raíz que se hace conjugado raíz en el denominador ahí en el denominador que más que otro tipo hay bueno ahora cogeremos el libro de las numéricas ya está ahora cuando tiende a infinito yo la hago a todo el mundo pero a todo el mundo una tabla así es que no se sabe todavía está buscando el word wow es que tú tienes que ver una cosa que yo veo que se llama muchachada que eso ahí vamos bueno ya no se llama así venga que tiende a más infinito a por infinito a infinito infinito al cuadrado tiende a infinito a por infinito al cubo tiende a infinito a por infinito tiende a infinito menos a infinito si tiende a menos infinito esto también tiende a menos infinito esto también tiende a menos infinito y esto también tiende a menos infinito y cuando es menos infinito ¿cómo es? menos infinito más infinito no, tú dirás es tontería, pero es que hasta entonces lo tengo que hacer porque son más perros que digo, solo tenéis que mirar de mayor grado, y ya está pues no esto que es, más infinito bueno problema uno cualquiera problema con los infinitos ¿cómo era la regla? ¿a qué tiende? a cero si el grado máximo de P es mayor que el grado máximo de Q tiende a infinito si son iguales, tiende a A partido B porque esto sería A por X elevado a M partido B por X elevado a N y si es menor, tiende a cero ¿está? ¿está? es que no hay más ¿qué más hay? espérate algo, ah, lopita pero para el feo hay que ver las derivadas a ver un tío de delimitación ¿han contado el Word o no? no, han contado el Messenger una acíntota horizontal un límite tiende un número una acíntota horizontal entonces voy a sacar unos cuantos ejercicios de límite y de y de sacar las acíntotas la acíntota horizontal 2 5